Dime una cantidad de dinero entre los 250 pesos y los 20 mil pesos que tú estarías dispuesto a invertir en Pemex. Y ojo! Y llegó la sección favorita de todos, miércoles de tecnología con Juan de Ávila. ¿Cómo estás Juan? ¿Qué te gusta y cómo te va? Un gusto saludarte a ti y al público que nos hace favor de escucharnos en este miércoles 15 de... Noviembre. Es quincena Juan. Es quincena, ya. La gente trae dinero y la gente no sabe qué hacer con el dinero y lo regala. Bueno, sí, exactamente. Hoy es día 15 de noviembre, entonces sí, la gente trae dinero. Lo tira. Y tienen que tener mucho cuidado con el dinero de su quincena. Porque a la gente le pica el dinero Juan. Sí, y hay dos eventos ahorita. Bueno, hay uno que ya se acerca, que es el Buen Fin. Entonces, cuiden mucho su lana, no compren cosas que no necesitan y menos a 70 mil meses que luego no les va a durar. Hay algo que yo sí recomiendo comprar a mes de interés, que son cosas así como un aire acondicionado, un refrigerador, una computadora. Pero no un celular o algo que traes mucho en la calle, porque pues te lo roban o se te cae. O sea, que compren electrodomésticos, no compren el Apple Watch, no compren el celular de última generación. Exactamente. ¿Qué otra cosa se compra mucho en el Buen Fin? No, lo que más se vende definitivamente es lo electrónico. Eso tiene, este, siempre va a la alza. Lo electrónico, principalmente electrodomésticos, lavadoras, aires acondicionados, refrigeradores. Lo cual a mí, en mi muy personal opinión, se me hace que está bien, porque si son equipos caros, un refrigerador cuesta. Que te va a durar muchísimo. Y te va a durar mucho, cuesta 20, 30, 40, 50, 100 mil pesos. Ah, caray, pues qué refrigeradores compras, Juan. Hay unos de Samsung muy bonitos, hay unos de SMEC muy bonitos, hay unos, este, Subcero. Bueno, Subcero vale más de 500 mil pesos. Pero bueno, si va a comprar, este, electrodomésticos a meses de intereses, yo creo que está bien. No malgaste su dinero en renovar su celular. A menos de que de plano su celular ya tenga 5 o 6 años, pues vale la pena cambiarlo. Lo que sí, por favor, no vaya a hacer con su dinero es invertir en Pemex. ¿Cómo que invertir en Pemex? Si lo de hoy es invertir, Juan. Bueno, sí, invertir. Yo veo de todos lados en redes sociales, invierte tu dinero para no lo mantengas ahí parado. Fíjate, no lo escondas abajo del colchón. Dame tu dinero y te hago rico. Dime una cantidad de dinero entre los 250 pesos y los 20 mil pesos que tú estarías dispuesto a invertir en Pemex. Y ojo, esto es broma, no es sarcasmo, es una gráfica que estoy viendo de una página que es una estafa. No lo vayan a hacer, solamente para ponerles el ejemplo. A ver. Dime una cantidad entre 250 pesos y 10 mil o 20 mil. ¿De qué? Que estuvieras dispuesto a invertir. ¿A invertir en Pemex? Sí, es que aquí hay una calculadora inmediata de porcentaje. A ver, yo quiero invertir en Pemex mil pesos mensuales, por ejemplo. No, no necesitas ser mensual. A ver. Tú con mil pesos vas a ganar 5 mil al mes. Ah, con mil pesos que le meta Pemex. Es una burla, pero así está. O sea, mira, aquí está la calculadora. ¿Cómo? Entonces, si tú le pones, no sé, 3 mil 350 pesos, vas a ganar. 16 mil 750 pesos. Sí, obviamente esto es falso, esta información no es verídica. Si nos está escuchando en su carro, no diga, ¡ay, me salió el anuncio ayer, le voy a dar click! No. Es una estafa. Y hasta abajo, hasta abajo, en letras muy chiquitas, dicen que entre el 74 y el 89% de las cuentas de las inversiones minoristas pierden su dinero cuando operan con CFD. O sea, ¿qué es eso? Títulos, este, ay, se me fue el nombre. Son certificados que, ahorita te lo explico, ahorita lo busco en Google. El hecho es que estos cuates, si usted quiere invertir en Pemex, o sea, Pemex no vende acciones. Es una empresa del gobierno que, además, es un pésimo negocio. O sea, aun si fuera cierto, no le entre. Pero bueno, esto yo, la verdad, ya lo había visto, pero no le hice caso. Hay cuatro anuncios de este tipo. Está el de Pemex, está uno igualito de CFE, otro de Bimbo, y el más viejo de todos, el de Amazon. Cierto, Bimbo, CFE, Cemex. Hasta veo ahí de vez en cuando Coca-Cola. Sí, 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 y hay videos manipulados a través de inteligencia artificial, donde, es más, en una de las conferencias matutinas del presidente de la República, ya hablaron de eso. O sea, ya dijeron, no, no es cierto. Porque tomaron pedazos de un video de cuando va caminando él por esta refinería de Dos Bocas. Entonces, con inteligencia artificial y con mucha edición y paciencia, acomodaron las cosas y el presidente aparentemente te está diciendo, invertir en petróleo es lo de hoy, usted hágalo e invierte en Oil Profit, que era una empresa chafísima, falsa como esta, que estoy viendo ahorita que se llama, pues nada, ni siquiera tiene nombre de empresa. Simplemente dice, invierte en una auténtica empresa bionaria. ¿Y cómo es la página de internet? Esto te aparece ahora, las personas me han hablado y me han dicho, oye, es que lo vi en una página de noticias, lo vi en Forbes, lo vi en El Economista. Bueno, lo que pasa es que compran anuncios en Google Ads. En Google, sí, cuando tú tienes una página de internet, tú le vendes o le rentas a Google el marco exterior, el margen. Entonces, Google te paga a ti, dueño del sitio internet, por los anuncios que ponen. Por el espacio que se le dé la gana poner. Exactamente. Entonces, las personas lo ven en una página de noticias y creen que es una nota de la página de noticias. Sé que suena muy complicado y está muy complicado. Este, quien no tenga un conocimiento mediano hacia arriba de estos temas, pues se lo van a atorar. Sí. Entonces, también hay videos, me voy a poner aquí un mensaje y es cierto, hay videos del ingeniero Carlos Slim diciendo lo mismo. Ay, te va, mira, me están preguntando. Pregúntale si es verdad que Slim tiene una plataforma para invertir en Pemex, piden cuatro mil pesos como mínimo. Es, ese es exactamente lo que estamos hablando ahorita. Y ya editaron videos de López Dóriga. Lo que pasa es que con el deepfake y con la inteligencia artificial. Ya todo se puede. Todo se puede. Y tienes que ser muy hábil para poder localizar el truco. Oye, cuando a mí luego vas a subir un video tuyo con inteligencia artificial diciéndome, equivoqué, Smart Business Corp es real. Bueno, puede ser, puede ser. O a lo mejor hacen otro video con inteligencia artificial de los Smart Business Corp diciéndoles, ahora sí les vamos a regresar ese dinero. Porque desde agosto nadie puede sacar su dinero. Les están pagando las comisiones por traer más personas. Oye, Juan, nos dicen que saque el tema sobre las inversiones de Billions. ¿Qué tan factible es? Es la misma historia. Billions es un grupo de ex-Smarters que ahora hicieron su propio negocio. No se metan ahí. Yo respeto mucho, admiro mucho, agradezco mucho al público que nos hace favor de escucharnos. Pero ahora si me permiten la pregunta la voy a hacer yo. ¿Qué les falta para entender que eso no es cierto? O sea. ¿Qué les falta para entender? Fíjate que el fin de semana me hicieron una, estuvo bien chido porque logramos sacar a un grupo de personas de Culiacán. Ya estaban sentados en la Ciudad de México en una conferencia de Billions. Y me manda un mensaje en la persona y me dice, oye, estoy en una conferencia de Billions, me manda las fotos. Y yo, órale. Y era una cosa espectacular, ¿verdad? Sí, 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 sí. Yo vi un león ahí gigante que sacaba fuego por la nariz. Ah, bueno, pues eso era. Entonces me dice, lo que pasa es que vi, yo vengo desde Culiacán y unos amigos míos vienen desde Mochis. O sea, gente de Sinaloa tomó vuelos para ir hasta allá. Pero, ¿cómo tomas un vuelo y estás sentado en una conferencia donde vas a invertir? Y entonces me empiezas a preguntar en ese momento, ¿por qué me preguntaste antes? O sea, yo con mucho gusto le contesté y le dije, salte de ahí, pero ya. Y aparte, pues ya sabes los screenshots y todo lo publico en mi WhatsApp. La gente viene emocionada con la historia y ya me dice la muchacha, oye, no seas malo, bájalo de tus historias. Es porque, yo siempre tapo el nombre, porque no quiero que me vayan a identificar. Le digo, oye, pues esto lo hacemos para que todo el mundo vea. Sí, claro. Es la diversión de mi audiencia. Y que tiene de malo que lo identifique. Pero bueno, le... Que lo amenaza. Acaté lo que me dijo y bajé las historias que estaban buenísimas. Si no, no se las voy a compartir. Oye, Juan, nos dicen, ¿qué opina Juan sobre la inversión en Bitcoin? Hay una aplicación llamada Bitso. Sí, Bitso es un exchange, está regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí usted puede comprar todas las criptomonedas que le dé su gana. Pero eso, e ir al casino, o a la ruleta, o jugar al blackjack, es lo mismo. Oye, pero es que estas empresas como Smart Business y también Billions te dicen, es que es por Bitso y entonces se enredan a la gente. Ya lo dijo Juan de Ávila, está regulado Bitso, entonces sí le invierto a Billions, van a decir. Sí, lo que pasa es que te piden tu dinero, tu inversión, te la piden a través de Bitso. O sea, tú, José, abres tu cuenta en Bitso, que es legal, pero es como abrir una cuenta en Bancomer o en HSBC o en el banco que quieras. Compras ahí tus Bitcoins y les mandas Bitcoins a ellos a través de una cadena digital, a través de un intercambio en Bitso y ellos lo pueden bajar en Binance o en cualquier otro wallet. Eso sí es cierto, eso sí es real. De ahí a que te regresen dinero y a que te garanticen. A ver, y lo ha dicho el corretario 74 mil veces. Sí. No hay nada, y lo dice quien, y lo decimos todos. No, si alguien te ofrece un interés permanente y garantizado, aunque sea del 3%, es mentira. Del 7%, pues menos. Del 20%, pues imagínate. Y estos de Smart ahorita traen una promoción challenge súper disruptiva, ya sabes. Ajá. Que van sobre el aguinaldo de la raza y lo van a lograr. ¿Y saben qué? Qué bueno. Quien caiga a estas alturas, el 15 de noviembre de 2023, quien caiga merece caer. Ya es por responsabilidad propia. Ya, 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 es porque de plano le gusta la emoción. Y perder dinero. O padece de sus facultades mentales. O sea, o su coeficiente intelectual es nulo. Hay mucha información. Sí, se asobra. Ah, bueno, pues les van a dar el 9% sostenido de interés compuesto. O sea que si tú vendes tu casa y le metes 2 millones ahora en diciembre, no lo vayan a hacer, por el amor de Dios. Nada más les estoy poniendo un ejemplo idiotísima de lo que les están ofreciendo. No, pues para dentro de 24 meses, pues vas a poder comprar 5 casas. O sea. Imposible. Es imposible. Imposible. No existiría. Oye, pues. ¿Para qué trabajamos? La guasa ahí metería su dinero mejor. No le faltarían 60 millones y no tendría que andar pidiendo prestado para la guinaldo. O sea, son más listos ustedes que todo el aparato gubernamental. Por favor. O sea. Pero, ¿qué te puedo decir? Me emociona, me apasiona y me calienta mucho este tema porque no puede ser que me hagan y me pregunten. O sea, oiga, de verdad, es que lo dijo Slim. Es que cuando yo estaba chiquito, había un cuate que se llamaba Superman y volaba. Y mi mamá me dijo, nunca te vas a poner una toalla en el cuello y te vas a aventar de la azotea. Todo lo que ves en la tele no es cierto. Bueno, pues adivinen qué. El internet vino a súper mega revolucionar todo lo que ves en una pantalla. No es cierto. Y la inteligencia artificial y el deepfake están haciendo... Se juntan dos líneas. Mentes brillantes con malas intenciones y personas desinformadas con ganas de salir un poquito adelante y de crecer su dinero. ¿Quién no quiere crecer su dinero? Nos dicen aquí, Juan, acabo de retirar mis ganancias de Smart. Miente. ¿Es mentira? Es mentira. Ok. O sea, lo reto yo. Que me mande un WhatsApp. 6-6-7-7-9-6-7-7-19. O sea, fíjate. Sus ganancias. Su capital no lo va a volver a ver nunca, señor, señora, o lo que sea usted. Se lo juro. A ver, mándale mensaje a WhatsApp a Juan de Abrián. Que se avienta el tiro. Sí. Y, pero además... Que lo haga público. No, no, no. Si quiere, no. Porque, ay, es que es mi patrimonio y tengo muchísimo dinero ahí. Oye, yo tengo años diciéndole a los de Smart, pero a los líderes. A ver, aquí hay uno, dos, tres micrófonos y tres cámaras. Vengan a explicar o a desmentir o a decir por qué y cómo es que yo soy un ignorante y un idiota y ustedes son las mentes brillantes. Vengan a exhibirme en público. Oye, son seis estaciones de radio. Somos el noticiero más escuchado del noroeste del país. Les conviene dejarme a mí como un verdadero idiota. Pero no lo hacen. Y desafortunadamente el otro día un pobre cuate ahí dijo, no, yo sí me animo a platicar. Y dije, órale. O sea, estaba, está más perdido que un... Sí, lo vi. Que un cuate sin brújula en el mar. Dices, no, hombre, o sea, le haces tres preguntas. No sabían ni pagar los impuestos. No, no. Entonces dice, no, es que mi negocio quebró en la pandemia. No me extraña. O sea, entonces, el día que haya alguien de nivel en Smart, acá, un perrón de estos golden platinum cinco diamantes, con ese me quiero pegar un trence aquí en vivo y al aire a la hora que quieran. Muy bien. Juan, ya. Vándeme. Bueno, sigo con esto. Se nos está acabando el tiempo. Espérate, y la paciencia. Entonces, ojo, Pemex, CFE, Amazon, toda esta gente. Bueno, Pemex y CFE no están vendiendo acción. Y además, siendo honestos, a usted le gustaría asociarse con Manuel Bartler. Oiga, lo está buscando la DEA, la CIA, la KGB y hasta el portero de la privada. Entonces, tenga mucho cuidado con su lana, cuídela, acérquese a instituciones reales. Actinver, voy a meter un gol. Actinver tiene un sistema muy deficiente, muy feo, una plataforma muy rudimentaria, pero ahí está, es legal. Grupo Bursátil Mexicano tiene 15 y 16 años vendiendo, operando con acciones y con ETFs de manera real, regulada. Te mandan tu estado de cuenta, está en Conducef. De tal manera que si usted tiene algún de un problema, puede acudir con las autoridades y lo pueden defender. Ah, porque, ojo, ya nada más para la cereza del pastel, ya sé que me estoy comiendo mucho tiempo. El tema este de Smart y de Billions, el día que truene, usted no va a poder ir a llorar, pero ni a casa de su mamá. Porque no hay una ley que lo proteja a usted y no hay una ley que vaya en contra de ellos. Usted firmó un convenio privado y todo lo que usted tenga que resolver con ellos, lo tiene que ir a hacer a vano, a tú. Ya. Muy bien. No más mi WhatsApp. Última pregunta. Sí, sí, sí. Nos dicen, pregunta, todos cuando te quieren meter al negocio, te enseñan las cuentas con dinero. ¿Es falso entonces cuando te enseñan las cuentas? A ver, es que ¿cuánto quieres ganar? Yo aquí le pico, tú dime. Pero dicen cuentas personales que dicen, ah, mira lo que estoy ganando y ahí está mi cuenta. No, no, no lo está. Es un número que está en la pantalla. A la hora de que lo quieres retirar, está muy sencillo. Y otra vez lanzo el reto. Yo les dije que se iba a caer la página en el primero de agosto. Sí, me equivoqué. Públicamente lo estoy diciendo. La página sigue jalando. Pero la lana no la pueden sacar. Desde agosto están con que, abra un ticket. Tómese una selfie. Párese de manos. Hágalo antes de las cinco de la tarde. Si son más de tres pesos, tiene usted que traer tenis rojos porque si no, no funciona. No les han dado ni un peso. Pero la gente que tiene mucho dinero ahí, pues está muy frustrada y le da mucha vergüenza aceptar que le vieron la cara de estúpido y que le robaron todo su dinero. Eso es lo que está pasando. Sí, nadie va a declarar. No, no. Ay, fíjate que sí, que jueguen. Fui fraudeado. No, no. No, nunca lo van a hacer. Pero yo aquí lo sé. Como el que va al casino. El que va al casino nunca pierde. Al casino van dos. El mentiroso y el que gana. Sí. O sea, el mentiroso es el que dice, no, yo siempre salgo a tablas. Sí, entonces el casino paga los sueldos y los permisos y construye eso con lo que te da a ganar. Es exactamente el mismo ejemplo que acabas de poner. Muy bien. Juan. Mi WhatsApp ya no más. Adelante. Cualquier cosa que lo quieran engatusar, mándenme un WhatsApp y yo me pongo a investigar para decirle cómo sí y cómo no. Cómo me divierto contigo, Juan. Imagínate yo con estos perros. Gracias, Juan. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte comercial y regresando más información que ese con nosotros. No le cambien. Buen día, amigo. Bueno, pues ahí te va a pasar una captura. Parece que también aparentemente le están hackeando las cuentas y que según le sale en el correo que ya les pagaron y no les pagaron. Pues sí, güey. Sí tienes toda la razón, te digo. De por sí nunca contestaban, mira. Nunca contestaban. Era muy raro cuando contestaban, güey. Entonces tenías que estar insistiendo demasiado. Y pues ya, güey. O sea, la línea ahí está. Tú vas a marcar y jamás te van a contestar. Pues ya esa parte va a desaparecer, ¿no? Ahí está mal, güey. Entonces, que supuestamente, güey, la van a suspender. O sea, de que ya nadie te va a contestar que porque la raza marcaba y consultaba puras pendejadas. Pero los pendejadas son las que hacen ellos, ¿no, güey? Son las que hacen ellos. La neta, güey. Desde. Yo tengo rango en Smart, güey. Es lo que me tiene a mí detenido, ¿no? De sacar la feria. Si yo, pues, nomás tuviera pura feria, así como tú la tienes, pues ya la pensaba a veces en sacarla, güey. E irme a otra empresa o no sé. Entonces, no sé cómo la veas. A mí es lo único que me tiene detenido lo de los rangos, pues, porque yo tengo tres rangos ahí, güey. Entonces, yo recibo una mensualidad, pues. Entonces, es una parte nomás, güey. Pero si no, pues ya le buscaron por otro lado, yo, güey. Creo que ya da mucha mamada a quienes más. La neta. En diciembre le quiero pegar una putiza machina a todo, güey. O sea, sacarle rendimientos machina a todos, güey.